Hola, estamos transmitiendo una emisión especial del Punto Deportivo y lo hacemos desde el Hotel Mario Plaga Blanca del estado venezolano La Guaira. Aquí en este hotel se hospeda el equipo cubano agricultores que participó en la serie del Caribe de béisbol. Y por supuesto, otro tema no podía ser más que el béisbol y la actuación de Cuba en esta 65 edición de la serie del Caribe. Pero primero quiero comenzar por las características de esta fiesta béisbolera que se ha vivido desde el 2 de febrero hasta el 10. O sea, todavía falta un poco para la final en Venezuela. Ha sido el regreso a Venezuela de los clásicos caribeños tras la última edición que había sido en 2014 cuando Islas Margarita acogió el evento. Bueno, por lo comprobado por los periodistas, los jugadores, ha sido un certamen organizado a la altura de las series del Caribe y Venezuela ha sido protagonista. Todos estamos contentos con la acogida, el recibimiento y las atenciones de modo general. También esta 65 edición se caracterizó por el regreso de Cuba al evento tras varios años de ausencia. Pero desafortunadamente nuestro equipo, digamos que estuvo por debajo de lo previsto, me atrevería a decir que estuvo por debajo de todos los pronósticos pre-competencia. Con solamente logró una victoria y seis derrotas. No quiero seguir extendiéndome, creo que es un poco hablar más de lo mismo, pero quisiera dejar mi mensaje para venideras competencias. Hemos estado aquí todos los días siguiendo al equipo y por supuesto detrás de esta actuación hay muchísimos factores. Yo me limito a hablar un poco de rendimiento en las áreas. Vimos en la ofensiva que muchos se mostraban desesperados en el cajón de bateo. Nuestros bateadores le hacían swing al primer lanzamiento. Por supuesto, esto iba a limitar las posibilidades de envasarse. Se fue muy poco al robo y lo más importante, faltó ese bateo oportuno. Ese bateo que en muchas ocasiones nos limitó la victoria. Porque recordar que, o sea, excepto ese partido contra Venezuela que fue por un holgado marcador de 20 carreras por 3. Muchos partidos, el de Dominicana por dos carreras, el de México por una, el de Colombia por una. O sea, que faltó ese bateazo que nos permitiera ampliar el marcador. O sea, el bateazo oportuno y también despegarlo. Eso nos hubiese ayudado porque el picheo en varias ocasiones no dio el cero necesario. Por lo general se comportó mejor el relevista que el abridor. Y fue una tendencia que nuestros lanzadores en algunos momentos mostraron síntomas de descontrol. Yo creo que también algunos bateadores no estaban adaptados al picheo aquí visto en la serie. Un picheo que fundamentalmente ataca la zona de strike y en Cuba. Los lanzadores normalmente trabajan para que no le bateen. O sea, que van, siempre están haciendo énfasis en los rompimientos malos. Y cuando venía por el medio, por supuesto que fueron conexiones de gran calibre, de largometraje en algunas oportunidades. A la ofensiva llama la atención que solamente un cuadrangular. Esto por supuesto que es un síntoma que habría que analizar para venideros eventos internacionales. Y demasiado ponchados se tomaron los bateadores cubanos. A la defensa se cometieron pifias que costaron, digamos, partidos. Y en una competencia de este nivel, donde por primera vez se reunieron ocho países, no se le puede regalar nada, al contrario. Y por errores ni en el campo, digamos, que Cuba perdió esos partidos cerrados. Que si bien muchos dicen que los pierde el manager, también todo lo que pasa en el campo del terreno, lo que hagan los jugadores es determinante. Yo desde aquí estoy enviando también. Y mi mensaje es que alabar de todos modos el trabajo de Carlos Martí. Se comprobó que a esta competencia hay que venir con al menos ocho refuerzos. Vinimos con cinco. Bueno, uno era prácticamente del equipo, Rayco Santos, lo que estaba en otra liga. Se comprobó que hay que venir más reforzado. Pero de todos modos, el reconocimiento para Carlos Martí, un experimentado manager que lleva casi 50 años dirigiendo series nacionales y ojalá desde aquí el punto deportivo pueda continuar en nuestra pelota. De la serie del Caribe estaremos debatiendo en próximos espacios en Cuba Debate, cuando me regreso a La Habana. Y lo más importante, sacar experiencias, sobre todo para este gran evento que se avecina, el Clásico Mundial, del que también haremos análisis, invitaremos a colegas y estaremos contando con sus comentarios que nos lleguen a la redacción deportiva de Cuba Debate. Desde el Hotel Mario Praia Blanca yo me despido y espero encontrarnos pronto allá, cuando esté en La Habana, en próximos pasos deportivos en nuestra página digital.